Y siguen las acciones del ELN Norte de Santander. En las últimas horas se presentaron dos intentos de atentados a la fuerza pública en vías de este departamento. La más grave de la situación que se presentó en la vía Cucuta-Ocaña fue la que se registró entre un enfrentamiento y la dotación de una carga explosiva. A esta hora Raúl Garzón nos entrega detalles de lo que se conoce sobre estas recientes alteraciones de orden público. Adelante Raúl. Hola, muy buenas tardes. Pues en este momento hacen presencia ingenieros y trabajadores del INVIAS, así como también miembros de la fuerza pública, en donde se están adelantando los trabajos de recuperación en este tramo de la vía Cucuta-Ocaña. Estos fueron los momentos que vivieron la noche anterior los habitantes del sector en la curva en la vía Cucuta-Ocaña, durante enfrentamientos en un atentado a tropas del ejército que pasaban por el lugar, sin que se presentaran afectaciones fatales. No es fácil el accionar de los grupos militares para contrarrestar las acciones de estos grupos delincuenciales. El INVIAS trabaja en la recuperación, ya que son graves las afectaciones que sufrió el puente en ese sector. Este artefacto explosivo causó daños en la losa y en las vigas del puente, que en estos momentos personal técnico del INVIAS se encuentran realizando la inspección para elaborar un informe técnico más detallado. Además, en el kilómetro 43, sector conocido como el Tarra, en la zona rural del municipio de Ábrego, la policía frustró un ataque con cilindros explosivos. Estos individuos se encontraban debajo del puente con dos cilindros, estos cilindros contenían unas cargas explosivas, e igualmente en la requisa a estos dos individuos se les encuentra un radioscáner, marca ya eso, e igualmente dos estupines e iniciadores para el paso de la fuerza pública poder activar estos dos cilindros. Las autoridades siguen atentas a neutralizar las acciones terroristas por parte de los grupos armados en el departamento. Las autoridades continúan con estos planes ofensivos y para impedir que más acciones terroristas se sigan presentando en todo el departamento del norte de Santander. Compañeros, hasta aquí toda la información, siguen ustedes con más Oriente Noticias, muy buenas tardes.